Entonces, primera pregunta. En este caso, que tiene dos valores de presión arterial en ambos brazos, como ven son distintos, de acuerdo a la clasificación de hipertensión, ¿qué grado de hipertensión tiene? Esta es la votación. Casi el 60% ha respondido correctamente, pero hay un 37% que ha respondido hipertensión grado 1. ¿Qué conocimiento nos refrenda este caso, que tiene un valor mucho más alto en un brazo que en el otro? Según el caso, acá tiene en el brazo izquierdo 141 y en el brazo derecho 168. ¿Qué pasaría o qué hubiera pasado si solamente le hubieran tomado a esta paciente la presión en el brazo izquierdo? Obviamente, estas medidas yo las hice en el mismo momento. No es que yo esperé, digamos, que 5 minutos, 10 minutos a que la paciente se tranquilice y después le tomé la presión en el otro brazo y fue menor. No, no, no. Así no es. Es en el mismo momento de medir los dos valores. Entonces, pero si yo solamente lo hubiera tomado en la cola del consultorio y había 20 personas más y eran las 10 de la mañana y para ahorrar tiempo yo lo hubiera tomado solamente en el brazo izquierdo, hubiera obviado tomarle la presión en el brazo derecho en la cual, al menos en esta paciente, la tenía más de 20 milímetros de mercurio elevados. Pero, por ejemplo, si fuera esta paciente hipertensa y estuviera tomando tratamiento, le hubiera dicho, ah, no, mejor puede ser el estrés, contrólese, por ahí le puede bajar. No está a 142, no, casi en el valor objetivo. Entonces, no hagamos nada. Pero, no, pues, ¿no? Si ella estaba tomando su tratamiento, realmente tenía 168. En ese caso significaría que el tratamiento que estaba recibiendo era insuficiente para controlar su presión. Ahora, es cierto lo que dice Nora, ¿no? Efectivamente que en cualquier estrés, dolor, molestia, ya lo hemos hablado varias veces antes, se puede elevar la presión, ¿no? Cualquier estresante, trabajo, en la casa, no solamente dolor, puede hacer elevar la presión transitoriamente. Si nosotros resolvemos ese problema, calmamos su molestia, en este caso, como les digo, estaba tensionada no solamente por el dolor, sino porque pensaba muy probablemente que ella tenía un infarto. Y eso a cualquier persona lo estresa, ¿no? Pero, pero en el otro escenario, como les digo, de alguien hipertenso, en tratamiento, yo me hubiera quedado tranquilo y lo hubiera citado en un mes, dos meses, sin embargo, se iba ahí con 168 de presión arterial, ¿no? Entonces, esto refrenda la importancia de tomar, por lo menos en la primera consulta, la presión en ambos brazos. Y en adelante, si es que yo ya veo a ese paciente continuamente todos los meses, yo ya no tengo que tomarle en los dos brazos, solamente le tengo que tomar en el brazo que está más elevado. En este caso, sería el brazo derecho. Entonces, esto es lo que dice la guía, pues, ¿no? Para la guía americana son otros valores, pero vamos a tomar esta guía europea que define los brazos, ¿no? Óptima es el ideal, ¿no? La presión desarterial de todo modo debería ser menos de 120-80. Se puede aceptar en este caso, para la guía europea, como normal hasta 100, menos de 130. Como normal alta menos de 140, ya se define hipertensión como más de 140, grado 1. Hipertensión grado 2, más de 160. Hablamos de sistólica solamente. Hipertensión grado 3, mayor o igual de 180, perdón. Pero nosotros también podemos encontrar un escenario en que un paciente puede tener 130, pero tiene 100 de diastólica. No creo que sea raro para ustedes haber tenido ese escenario. En ese caso vale, como bien acá es O, en ese caso vale la presión mayor o a qué grado, perdón, corresponde la presión más elevada. Si yo tuviera, o un paciente tuviera 130 con 100, no es normal alta. Es hipertensión arterial grado 2. Y viceversa, yo puedo tener 180 con 90, no es grado 1, sino es grado 3. Ahora, si fuera solamente 180 con 70, sí, solo sería hipertensión sistólica aislada. Tiene que ver por eso siempre, no solo la presión sistólica, sino también la presión diastólica. Entonces, la seguimos a una segunda consulta, le dimos tratamiento como reflujo con omeprazole y metoclopramida. No le dimos tratamiento para la hipertensión arterial. Solo le dijimos que haga dieta, baje el sal y baje de peso, dejando de comer en la noche. Pero habitualmente la controlamos en promedio a las dos semanas. A las dos semanas la controlamos y en dos semanas, miren, bajo un kilo. Y ya no tenía ninguna molestia. Obviamente estaba más tranquila. Y habiendo bajado un kilo, no teniendo dolor, ya obviamente es imposible que ella pensara ya ahora que tiene un infarto. No le hemos dado ningún tratamiento para el infarto. Su presión ya había bajado a 124.60. Igual le tomamos exámenes auxiliares, ¿no? De todas maneras es una paciente obesa que había sospecha de hipertensión arterial por estos primeros valores. Y teníamos que descartar otro daño, ¿no? Y en esta paciente se encontró una glucosa elevada, más de 100. Una glucosilidad un poco elevada también, 6.1, pero no cumplía criterio de diabetes. Una creativina en 0.7, calculando para su peso y sedad una tasa de filtración gloperular en más de 100, o sea normal. Un LDL un poco elevado en 124, triglicéridos normales, HDL en 51, hemoglobina y hemograma normal. Entonces, ahora les pregunto, ¿esta paciente qué grado ahora de hipertensión tiene? Casi la misma pregunta, solo que han cambiado las variables, ¿no? La misma paciente. Estas son las respuestas hasta ahorita. A pesar de haber hablado hace un poco menos de 5 minutos, ¿no? Pero bueno, ha cambiado, ¿no? El 91% respondió correctamente, ¿no? Volvamos al valor, ¿no? Si tiene ahora 124 con 60, 60 estamos acá en óptima, pero ojo, esto es también con una presión menor de 120. En este caso tiene 120 con, perdón, 124 estaría dentro de este rango, por lo tanto tiene una presión arterial normal, no normal alta y no hipertensión grado 1. Ahora, obviamente estamos preguntando en este momento, en la segunda consulta, ¿no? Ahora, habrá disyuntiva, ¿no? Por eso hay dos personas que han marcado distinto, ¿no? ¿Por qué si antes tenía 168 y ahora tiene 194? Ya hablamos algo de eso, ¿no? Porque se ha manejado el estrés de pensar que tiene un infarto y se ha manejado el dolor que tenía, ¿no? Que al final era por el flujo y que mejoró como me presó el inmunotropamida.